El gobierno regional recibió la donación de un módulo demostrativo de riego tecnificado transferido por el programa subsectorial de irrigaciones PSI, con el propósito de mejorar el rendimiento de la producción agrícola regional con el uso racional del recurso hídrico. La donación se realizó en el marco del convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre ambas instituciones. Jorge Zúñiga Morgan, director ejecutivo del PSI, indicó que con este convenio se beneficiará directamente a los pequeños agricultores de Lambayeque. Porque con el programa que se forme, podemos llegar a generar nuevos grupos de riego que permitan ir transformando su actual forma de regar, que es el riego tradicional de gravedad, a riego tecnificado. Y eso también significa entrar en una transformación de productos de agroexportación, ¿no? Ese por un lado. Pero por el otro lado también se benefician los funcionarios de la región, porque son capacitados en todo lo que significa riego tecnificado, tanto desde el punto de vista de tecnología de riego, elaboración de expedientes técnicos y formulación de los estudios de preinversión que se requieren para este sistema funcione. El módulo demostrativo entregado al gobierno regional consiste en un sistema de bombeo y filtrado, línea matriz, líneas de riego, emisores y accesorios, así como de una línea de riego por aspersión. Zúñiga Morgan indicó que existe la posibilidad de que este tipo de donaciones también sean entregadas a las comisiones de regantes de la región. No es posible que se haga esto, pero eso está en función a las posibilidades también económicas, presupuestales que tenga el PSI para ir comprando, adquiriendo estos equipos y poderlos proveer, ¿no? Pero los ejemplos reales de funcionamiento existen en la zona, ¿no? Hay agricultores que ya tienen riego tecnificado, instalado, produciendo y todo, ¿no? En la región existen un aproximado de 600 agricultores que ya hacen uso del riego tecnificado. Avance que llegó por primera vez a Lambayeca en 1981, con la producción de limón en el distrito de Motupe. Jorge Zúñiga reconoció que la utilización del sistema de riego tecnificado demanda de una considerable inversión, pero añadió que si esta es cofinanciada por el gobierno regional, los agricultores podrían acceder con mayor beneficio a ella. Lo que pasa es que tú tienes que diseñar un sistema de riego en función al cultivo, y estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 dólares por hectárea de inversión. Pero si esta es cofinanciada por el gobierno regional o por el gobierno nacional, la inversión del productor, como decía, es menor, ¿no? Pero lógicamente hay que generar esos programas.